Esta semana en Decisiones con Jorge Ortiz en nuestra mesa de trabajo estarán Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y empresario, Francisco Jiménez, asambleísta por Creo, Pablo Lucio Paredes, experto económico. El Ecuador va en el camino correcto para viabilizar la reactivación económica, lo analizaremos con nuestros invitados. Les esperamos por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live.